este vehículo nissan cero misión tiene problemas de tiene problemas de tiene problemas no prende vehículos tiene la iniciación de interlac devices la maquina de soplar de DOI también para poner en neutral este vehículo es de botón me arranca entonces lo que vamos a hacer es que nissan lift 2018 es un vehículo eléctrico cero emisión carro eléctrico les voy a enseñar cómo poner en neutral esta palanca se detiene a la izquierda lo tienes como por un segundo y cuando están parking para poner en neutral lo detienes la palanca y también voy a quitar el freno de emergencia escuchándolo por para abajo ya se quita entonces ya se hizo el release está en parking tengo el pie encima del freno lo voy a detenerlo a la izquierda la palanca esta bolita o el círculo la palanca a la izquierda unos 30 segundos y ya se puede poner en neutral ya lo puedo empujar el vehículo hacia enfrente o atrás o subir una pura plataforma este vehículo si suelto el el freno automáticamente se queda en parte otra vez entonces no soltar presionar el pie en el freno no soltar todo el pie encima del freno para que esté en neutral todo el tiempo soltarle despacito arriba si quito el pie encima del brake se regresa en parking o sea que se queda en parking ahorita quita el pie ya se quedó en parking ahí indica la pantalla cuando eso pase tu vehículo por ejemplo ahorita estamos viendo en la pantalla sale warning shift to the port la letra P parking range eso quiere decir tu vehículo está teniendo este problema no vas a poder manejar o tienes la llave no prende entonces se da la manera como poner en neutral para mover un lugar que no estás bloqueando escuchando la palanca que estoy tocando hacia la izquierda si te gustó este vídeo dale un like coméntale nos vemos en el próximo vídeo